no tenes plata te pasé un crédito de 100 dólares para levantar tu propio clúster Kubernetes y ya te lo gastaste todo así que vamos a aprender un poquito de minikube cuál es la diferencia entre minikube docker desktop y otras soluciones que hay por ahí para levantar un clúster de Kubernetes localmente en todo caso aquí nos vamos rápido porque ven los tiros buenas 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 hoy vamos a poner de una el contador porque no me voy a olvidar nunca más voy a poner el contador acá bien hoy vamos a hacerlo en dos minutos así que vamos a hablar un poquito de minikube que es una alternativa para levantar tu propio clúster de Kubernetes localmente yo tengo Mac pero esto se puede instalar en Mac en Linux y en Windows, en Windows también Windows tengo que instalar un Windows nuevo lo primero que hay que hacer es ir panel de control desactivar el Universal Access Control voy a ponerlo al mínimo para que no me pregunte cada vez que quiero mover el mouse como dije funcionan los tres sistemas operativos necesitas tener un hipervisor que el supervisor es el sistema que se usa para virtualizar esa máquina virtual yo recomiendo virtual box porque es fácil de usar si sé que no es el mejor sé que KVM por ejemplo Linux es mejor porque es la virtualización por hardware en Windows Hyper-V hace lo mismo en macos macos no sé creo que de mejor fusión no hyperkit hace eso virtual box no es por hardware si no me equivoco tal vez ahora si lo es no sé la cosa que virtual box es gratis y es fácil de usar y es fácil de instalar así que yo recomiendo es instalar cualquiera de estas herramientas dependiendo de tu sistema operativo y después tienes que instalar kubectl que es la herramienta para controlar tu clúster de Kubernetes lo instalas acá te bajas es un binario te lo bajas funciona perfectamente y para macos si quieres instalar minikube simplemente haces brewcast install brew es como un brew seguramente corres este comando y te instalas homebrew que de nuevo es un manejador de paquetes para mac si no quieres usar brew también te puedes descargar el binario lo tiras en algún lado y listo para Linux haces lo mismo te descargas el binario lo tiras en algún lado y listo para Windows hace lo mismo te puedes bajar el binario y lo tiras en algún lado y listo o puedes usar chocolatey que no lo conocía parece que es un manejador de paquetes también para Windows chocolatey instalado blablabla listo ya sabes cómo instalar minikube es fácil lo primero que tienes que hacer para crear tu máquina virtual y para crear tu clústeres minikube start lo que va a hacer eso es ir a el internet y descargarse una máquina virtual ya instalada con kubernetes en kubernetes instalado sí y te va a crear una máquina virtual en virtual box fíjate que ya que tengo virtual box y ya me creo a la máquina virtual si se llama minikube y la está corriendo está instalándose sí y por defecto si vos no le pasas ninguna opción te va a bajar en mi caso kubernetes 1.14 que es la última versión si no me equivoco y te lo instala con 2 cpu 2 gigas de ram todas esas opciones las puedes cambiar cuando ejecutas el comando minikube start puedes poner minikube start menos menos ram por ejemplo o cpu le pasas las opciones que vos quieras y se instala con las con el tamaño de la máquina virtual que vos necesites docker de esto también tiene una forma de crear kubernetes si te vas acá arriba elegís el iconito de docker pones kubernetes y le pones enable local clúster lo que va a hacer es crear un clúster de kubernetes usando el docker desktop la aplicación está que básicamente lo mismo te va a crear una máquina virtual va a hacer lo mismo porque uso minikube en lugar del docker desktop porque minikube tiene otras cositas que está buena que te hacen la vía más fácil si querés instalar prometheus si querés activar ya nos pasamos el tiempo no por ejemplo si querés instalar prometheus si quieres activar algunos servicios que necesitas para que prometheus funcione si estás usando el docker desktop tienes que instalar todos esos servicios a mano o sea tenés que bajarte en los manifiestos y activarlos en cambio con minikube ya viene como los plugins cargados vos puedes activar esos plugins y te hace exactamente lo mismo te baja esos manifiestos automáticamente si perfecto una vez que se instaló ya te configura automáticamente el contexto para tu cube ctl o sea no tienes que configurarlo para que se conecte a minikube si lo que le decía de las features y creo puede hacer minikube addons list y te muestra estas features que puedes activar si quieres por ejemplo ingres por ejemplo hipster todas estas cosas que tal vez no estás muy familiarizado todavía pero por ejemplo lo que sí me sirvió bastante la otra vez cuando hice lo de prometheus es el metric server simplemente si lo quieres activar haces minikube addons enable metrics server y fíjate que si haces un cube ctl get pods en el cube namespace automáticamente se está descargando el metric server sí que es un pod que necesitas para correr para obtener las métricas es mucho más fácil activar las addons que en realidad instalar los manifiestos automáticamente es medio contraproducente porque obviamente no entendés cómo funciona no entendés que el metric server te lo tenés que bajar lo tenés que instalar pero en este caso si vos lo que necesitas hacer es probar prometheus es una buena forma de usarlo hay que tener en cuenta que de nuevo esta es una máquina virtual entonces si vos querés acceder a esa máquina virtual por alguna razón puedes hacer minikube ssh y se va a meter dentro de esa máquina virtual que está corriendo puedes hacer un ls o puedes hacer un docker ps y vas a ver los contenedores corriendo de minikube seguido de cuarenta mejor dicho también si quieres acceder a través de un noteport por ejemplo puede hacer minikube ip si te muestra la ip de esa máquina virtual de esa forma puede hacer por ejemplo un culo a ese ip al puerto del noteport y acceder a tu servicio de nuevo todo esto para está pensado para que vos practiques cobertes en tu máquina no está pensado obviamente para instalarlo en un servidor y usar min el currote es así no esto es para que vos practiques cobertes en tu máquina es medio pesado para la máquina de incluso en una máquina más o menos buena como la que tengo yo entonces siempre puedes pararlo al servicio hacer minikube stop y automáticamente se va a detener la máquina no se va a borrar se va a poner como en pausa eso no te va a ocupar nada de recursos excepto el espacio en disco y vas a poder seguir trabajando sin que se te ponga lenta la máquina por el cubano que estén escorriendo así si querés puedes matar la máquina sin minikube delete de delete y se te borra automáticamente la máquina virtual y después crear otra haciendo minikube start para mí lo peor que tiene cobertes y es lo único que por lo que no me gusta al 100% es que solamente te queda un solo nodo y está todo ahí mismo ya que si quieres hacer algunas pruebas como por ejemplo con demon sets o cosas que necesitan tener dos nodos con esto no se puede hay otras alternativas yo tuiteé un blog post de kubernetes que apesta el blog post que tengo los tipos te agarra y te van mostrando los pedacitos de los archivos que obtener que copiar y pegar y armar logos al archivo en lugar de pasar de flaco bajar está repudido y hacer vagran ap bueno este post apesta y aparte no funciona así que justo en mis comentarios en los comentarios de este post el primer comentario es esto no funciona yo lo arreglé así que un flaco lo que creo un rep o como que tiene que ser la voy a poner en la descripción esto sabe y grande es un rapper para victor box puedes crear como archivos como docker file que se llama vagrant files vagrant files de esta forma te instala kubernetes en máquinas virtuales separadas y puedes tener más de un nodo puedes tener 235 lo que vos quieras le pasas un archivo configuración al principio todo y te crea un clúster kubernetes en tu máquina con máquinas virtuales usando vagrant y aparte es multinodo está buenísimo lo probé y funciona bien así que lo voy a recomendar lo voy a poner en la descripción para que cualquiera lo puede usar lo malo de nuevo es que no es como minikube o sea que si vos querés instalar algunos addons o querés instalar algunas cosas lo vas a tener que hacer a mano pero te dejo las dos alternativas yo recomiendo minikube si simplemente querés probar cosas si necesitas multinodo usa esto y si no podemos usar docker de esto que también funciona bien pero no tenerlo de los addons tenés esas tres alternativas yo recomiendo minikube no funciona bien pero cada uno lo va a usar va a usar el que más les sirva nos pasamos los minutos seguro así que buena suerte palito de todo este vídeo en media hora por su por lo menos para poder bastante mañana así que bueno eso fue todo por hoy suscríbete para más vídeos dale me gusta si te gustó dale no me gusta si en lugar de usar máquinas virtuales para crear tu clúster cobertas agarras las computadoras de tu viejo una 286 monitor blanco y negro no corrías el loom en esa cuerda el loom tiene jugada joven blanco y negro de la parte donde tenía que tenía un hechizo que cambia de color las cosas y tenía unas ovejas y la tenía que cambiar a verde y tenía el monitor en negro así que no sabía si se cambian a verdad o no en una época entonces esas máquinas las conectas por puerto paralelo que son un clúster cobertas con máquinas de 86 yo creo que andar bien